¿Tienes una tienda en línea, un e-commerce y todavía no estás haciendo SEO? Pues esto es casi como si tuvieras una tienda física sin avisos, sin puertas y nadie supiera de su existencia. ¿Para qué sirve el SEO? El SEO nos sirve para aparecer en los primeros resultados en Google sin tener que pagar. También se puede pagar, hay los dos tipos de resultados, podemos pagar, pero lo ideal, por supuesto, es aparecer sin tener que pagar. Esto es un activo que empiezas a construir para tu negocio, para tu tienda en línea. Tenemos diferentes tipos de anuncios, pero lo ideal es aparecer orgánicamente. Ahora, te puedes estar preguntando en este momento, ¿por qué vale la pena aparecer en Google? Pues veamos algunos datos para comprobar esto. Al mes, en Colombia, suceden 450 búsquedas de qué sirve para el dolor de estómago. Es probable que tú, o yo, en algún momento hayamos buscado esto. Otro ejemplo, ¿cómo bañar un gato? 400 búsquedas por mes, solamente en Colombia. Si hablamos de Argentina, 350 búsquedas por mes. Ahora, lo que nos interesa, búsquedas de compra, búsquedas más específicas. 13.000 búsquedas por mes de sillas de escritorio, cuando hablamos específicamente de Colombia. Si nos vamos a España, 31.000 búsquedas por mes. En aire acondicionado portátil, 6.000 búsquedas por mes. 72.000 búsquedas por mes en España y 24.000 búsquedas por mes en Argentina. A lo que voy con esto, es a que las personas estamos buscando comprar por internet. Y no solamente buscamos de una manera, como en el caso de aire acondicionado portátil. Estamos buscando de diferentes maneras. Por ejemplo, en Prulal, aires acondicionados portátiles, 500 búsquedas por mes. Aire portátil, 350 búsquedas por mes. Nosotros, como personas, vamos a Google a buscar nuestros problemas, nuestras necesidades. Y una solución a todo eso que estamos necesitando. Y más hoy en día, con la pandemia, este comportamiento se adaptó mucho más a ser algo simplemente normal. Parte de nuestras vidas. A partir de todo esto, Google hizo un estudio en el cual definió esta rueda de la toma de decisiones. En donde nosotros, como personas, tenemos diferentes activadores. Tenemos un problema. Entonces, usamos nuestro smartphone. Buscamos. Hacemos una exploración. Y si nos damos cuenta que la solución a ese problema es un producto, empezamos a hacer una evaluación. Y podemos oscilar allí, en esta rueda de toma de decisiones, hasta un momento pasar a la compra. Y todas estas compras pueden surgir a partir de las búsquedas que te estoy mostrando. Por ejemplo, cuando buscamos una silla para escritorio, hacemos la evaluación después de buscar en Google y todo esto desemboca en una compra. Esto es muy similar a lo que en un momento conocemos como el embudo de marketing digital. Sin embargo, la diferencia es que ya no es un proceso lineal, sino que es un proceso de oscilación por el que pasamos las personas. Veamos un ejemplo muy específico de una marca que lo ha hecho súper bien. Patagonia es un sitio web que ha generado más de un millón de visitas orgánicas por mes a su sitio web. Es decir, un millón de visitas que no tienen que pagar por ellas, porque han hecho un proceso de SEO para que las personas lleguemos orgánicamente ahí. Veamos cómo lo hace. Directamente con sus productos. Al momento de nosotros buscar su producto estrella, por ejemplo, Patagonia Nanopuff, el sitio web está apareciendo en el primer resultado. Pero también si buscamos cuál es la chaqueta más caliente que tiene Patagonia, vamos a encontrar uno de sus resultados. Uno podría decir, sí, esto está relacionado directamente a la marca. Pero aquí es donde viene lo mejor. Cuando empezamos a buscar, por ejemplo, cómo entrenar para Rack Bride, que es una competencia en la cual la marca Patagonia sabe que su audiencia objetivo está llegando allá, encontramos una guía de entrenamiento para asistir a esa competencia. Y esa es una forma de atraer personas únicamente, no solo con los productos, sino también con contenidos editoriales, que apoyan todo este sistema de decisiones y apoyan además también el reconocimiento de marca. Ahora nos entramos en terrenos mucho más completos que abarcan la filosofía que tiene esta marca. Y es cómo prevenir derrames de petróleo. Patagonia es una marca que filosóficamente se preocupa por el medio ambiente. Está dentro de la misión y la visión que ellos tienen. Y si buscamos cómo prevenir el derrame de petróleo, vamos a encontrar directamente un artículo de Patagonia. Ellos están a través de todo esto atacando los diferentes estados a los que se podría llegar a las personas a su audiencia objetivo. Y de esta manera han logrado superar el millón de visitas sin tener que pagar por ellas. Si quieres aprender cómo lograr esto, hacer una estrategia y un plan para posicionar tu tienda en línea y potenciar las ventas de ese e-commerce, te invito al curso de SEO para e-commerce que puedes encontrar haciendo clic aquí. Yo soy Alejandro González, actualmente el líder del equipo de SEO en Platzi y profesor de los cursos de SEO que te van a llevar al siguiente nivel. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!